¿Qué pasa tibones y más criaturas del mar? Bienvenidos al acuario de The Red Shark Bienvenidos al que creo que es el séptimo capítulo, si no recuerdo mal, no lo sé Sí, creo que es el 7, sí Y bueno, como veis, antes de entrar al gimnasio y pelear contra Surge He levelado un poquito nada más, básicamente a Lessix y a Orpha Bueno, interview, vale A Lessix le he quitado polvo veneno por ácido, que ha prendido un ataque tipo veneno, lo cual es interesante El que haya prendido un ataque de tipo veneno que haga daño, porque hasta ahora no teníamos ninguno Y aparte, bueno, Orpha, pues ahí está, level 24, ¿vale? A ver, la estrategia de combate es utilizar primero a... A Charmeleon o a Raticate Yo creo que prefiero utilizar a Raticate Primero contra su Pikachu, creo que tiene Y después a Diclet utilizarlo contra el Raichu Vale Antes de nada, hay que hacer la mierda esta de... de ver las... los botones estos, ¿vale? A ver dónde hay botones Los botones secretos que tiene instalados El LT Surge Un botón ¿Está aquí? No mierda, tío Vale, voy a... voy a pasar esto con el Speed Run, porque... Vale, aquí no hay nada No hay nada ¡Oh, vaya, un botón! Vale, entonces este... no me jodas, tío Vale, o sea que... Está configurado para que el... el otro esté a la... a la... a la derecha del... Del este, ¿no? O sea, a ver, aquí basura, solo hay basura Solo hay basura, solo hay basura Solo hay basura Un botón Vale, entonces... El otro debería estar ahora aquí, ¿no? No me jodas, venga, ya Eh... nos podemos tirar media hora aquí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha abierto todo, vale Vamos a... vamos a estudiar el combate A ver Yo creo... que lo mejor es... empezar... vale En... con este equipo que tenemos... eh... ahora mismo Eh... dos Pokémon quedarían totalmente descartados de... de luchar el combate, ¿vale? O sea, tanto Garzomber como Astro van a quedar totalmente excluidos A la hora de luchar contra LT Surge Por razones obvias, ¿vale? Porque son tipo volador y nos hacen mucho daño La estrategia que tengo yo en mente es la siguiente Utilizar a Raticate Que yo creo que tiene más ataque... tiene más ataque que... que Álvaro, ¿vale? O sea, que Charmeleon Y después... de cara al Raichu tenemos a Orpha Que lo sacaremos ahí a fuego Y de fallar Orpha, eh... tenemos al Essix Con Somnífero, Ácido, Absorber, ETC Así que yo creo que esto es lo... lo óptimo, ¿vale? Vamos a luchar Oye, ¿pero qué haces? No resistirás mucho luchando, seguro Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate Paralizaron a mis enemigos Y eso mismo voy a hacer yo contigo Me la suda, LT Surge Me la suda porque te voy a destrozar, chaval Te voy a destrozar como nadie Como nadie en tu vida Ahí está Voltorb Venga, Voltorb, venga, Voltorb Ahí estamos Venga Uh, tenía un Voltorb y luego un Raichu solo Hipercolmillo Ahí está, le mordemos con nuestros colmillos fieros Vale, no nos paralizamos, ¿verdad? No, vale Eh, no pasa nada si Raticate sube al 25 Porque la cuestión es que sea level 24 Antes del combate contra Surge Con lo cual Seguimos con... Podemos seguir con Surge, ¿vale? Contra Pikachu, ¿vale? Con Tribune contra Pikachu Ahí está, Raticate le muerde a Pikachu Vale, no se paraliza Lo cual está bastante bien Level 25 Tribune, ¿vale? Y ahora voy a cambiar a Diglett Raichu es el Pokémon más fuerte De... De Surge Con lo cual Eh... Deberíamos de poder reventarle De un par de golpes Vamos a hacer excavar Uh, doble equipo No me jodas, tío Ya empezamos con el doble... Con los dobles equipos de mierda ¿En serio? Y encima he utilizado excavar Y como hago otra vez doble equipo Me voy a cagar en... En... Toda su puta madre Doble equipo No me jodas No me jodas Este es un problema grave Y lo fallo, tío O sea... Dime que tengo precisión X O algo así En... En el... En el este, por favor No tengo Madre mía Pues va a ser un problema Lo de que se suba la evasión, eh Doble equipo Tres veces, chaval Tres veces que se la ha subido, tío Tres veces que se la ha subido Por favor, Diglett Hazle daño, tío Magnitud 8 ¡Vamos! Magnitud 8 a tope A tope con la cope ¡Vamos! ¡Critico, sí! ¡Sí, crítico! ¡Critico de Orfa! ¡Critico de Orfa! Conseguimos la medalla de gimnasio Conseguimos la medalla trueno A manos de LT Surge La medalla trueno aumenta la velocidad de tus Pokémon Y permite volar a tus Pokémon cuando quieras Tú eres muy especial Toma esto Vale, y será un Davol, tío, ¿no? Vale, sí ¡Perfecto! Ahí tenemos la medalla de gimnasio de Surge Y vamos a continuar en la aventura ¡Oh! Un profesor Uno más grande es el profesor Oak A la ruta 2 LOL Tengo que ir a la ruta 2, ¿en serio? Voy a comprar repelentes Porque no quiero que Los Diglett impidan mi Mi avance en el juego, ¿vale? Repelente, por favor, dame unos Cinco, venga Mismamente Y la ruta 2 creo que hay que ir por aquí, ¿vale? Con lo cual, a ver Voy a poner primero a El que más nivel tenga de mi equipo Que es Tribune en este caso Y voy a darle a repelente A ver Repelente Usar Si me sale un Pokémon Solo es Ductrio Porque el único que está más del 25 Creo que es Ductrio Que estaría el 29 Por ahí Así que A ver, a ver, a ver Vale, ha dejado de No me jodas Que ha dejado De usar efecto El puto repelente ¿En serio, tío? Vale, esto es un Ductrio, ¿eh? Uh, level 31, chaval Madre mía Joder Va a utilizar Hipercolmillo Vale, creo que Uh, espérate Creo que no puedo huir Creo que no puedo huir No me jodas No me jodas Que creo que tengo que continuar Contra Madre mía, ¿eh? Esto es un problema O sea Contra un Pokémon salvaje Madre mía En serio tengo que utilizar Una super poción Contra un Pokémon salvaje Vale Hipercolmillo Bien Bien, 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 bien Vale Ahí estamos, venga Eh, vale Ruta 2 En esta ruta ya capturamos En su día un Pokémon Eh, ahora hay que utilizar Corte Vale, ha dejado De hacer efecto Perfecto Y a ver Que nos dan aquí Vale, tú debes ser El ingeniero ese ¿Verdad? Ah, no ¿Tú no eres? ¿Qué cojones? Este tío no es Vale, utiliza Corte Eraticate Vale, tú que nos das Si el Pokémon aprende De destello Podrías utilizar El túnel roca Ah, vale Nos dará destello Claro Nos dará destello Es verdad Creo que sí Vale, 18 tipos Perfecto Ahí está Y la MO 05 Que es destello Que no se le va a enseñar A Eraticate Vale Ruta 2 Uh, Ether Espérate que aquí había En Ciudad Verde Creo que se podían Conseguir Eh, un objeto Mediante corte ¿No? Creo que se podían En Ciudad Verde Uh, aquí hay un objeto Poción Perfecto Vale, y ahora toca Volver A donde antes Vale, con el repelente De nuestro Con el repelente Eraticate Eh, como primero Del equipo Vamos a volver A Esta casa No sé para qué está ahí Si no sirve de nada Eh Voy a utilizar El repelente Otra vez Ahí está Repelente Por favor Utilízate bien Y por favor No me troles otra vez Con un Ductrio Eh Que tenga Que tenga que utilizar Una poción Vale Un Diglet Otro Diglet Tengo que pelear Otra vez En serio No me jodas No me jodas Menos mal Chaval Menos mal A ver Repelente Vale, ya está Estamos a salvo Confirmamos que estamos a salvo Venga Ya está Vale Ahora había que continuar Si no recuerdo mal Eh Por Ciudad Celeste Vale Voy a sacar ahora El siguiente nivel Del gimnasio Es Serial de tipo Planta Y ya es Level 29 Con lo cual Yo creo que Podemos combatir aquí Vale Igual Mega patada Igual Revienta Squirtle Uh No me jodas No me jodas No me jodas Eh Álvaro Dime que lo aguantas Por favor Vale Lo aguanta Menos mal Arañazo Vale La burbuja La burbuja siguiente La aguanta Bien Bien Menos mal Menos mal Que hemos aguantado Esa burbuja Vale Y tú tienes Un ratata Que te voy a hacer Ascuas No me jodas Hiper colmillo Chaval Vale Y voy a cambiar A Voy a ir con Orfa Ahora Y voy a hacerle Magnitud Venga Ya está Podemos pasar por ciudad celeste Para curar Así que Es lo que voy a hacer Básicamente Curar a mis Pokémon Con En el En el centro Pokémon Porque mi Charmeleon Está tocadito Eh Y he puesto a Charmeleon De primero ¿Verdad? Eh Si vale Por cierto El túnel roca Ahí creo que nos sale Espero que no nos salga Fugat Eh Podemos capturar O un Machop O un Geoduth Lo cual Eh Sería bastante interesante Sobre todo Machop Eh Básicamente Porque perdimos a Monkey Y Machop Machop Nos Nos vendría de lujo Porque además Os recuerdo que En este juego Lo edité de forma que Eh Se eliminan las evoluciones Por intercambio Y a level 34 35 Así Tendríamos ya un Machamp Vale Ruta 9 Eh Tengo Pokéballs Eh Si tengo Pokéballs Vale Pues podemos capturar Uh Hay entrenadores aquí Vale Un Odis Ascuas Te quemas Te quemas Odis Te quemas Bellsprout Seguimos con nuestro Charmeleon Ascuas para todos Fuego para todos Fuegos artificiales Y ya está Venga Y ya está Objeto MT40 Golpe aéreo Vale Igual Peleo contra todos Voy a pelear Contra los montañeros Voy a pelear Con Con Alessix De primero Vale Ahí Ya está Venga Absorber Absorber Otra Absorber Y lo matamos Venga Y ahí Ahí está Subonix Toma Madre mía Al absorber Para ser un ataque tan poco potente Le hemos quitado demasiado Vale Un cazabichos Vale Voy a cambiar a Álvaro ahora Ascuas para todos Fuego para todos Compañeros de De las artes marciales No sé por qué he dicho eso Tío Por costas he dicho eso Compañeros de las artes marciales Estoy yo Drogado ¿Qué me pasa tío? Un growlade Vale Por orfa Magnitud Nueve Ahí estamos Estamos Un charman Venga Magnitud Y te vas a tu casita Ahí está Venga Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Vale Un cazabichos otra vez Perfecto Porque ahora Cambio a Álvaro Y Ascuas Para todos Vale Otro Ascuas Un Venonat Venga ¿Qué es para mí un Venonat? Un Venonat para mí No es nada No es nada Un Venonat Para mí Vale Un Geodud Tiene un Geodud Absorber Absorber Ahí está Level 25 Nuestra Absorber Otra vez Cuidado Alessix Que tiene que Combatir En el siguiente Gimnasio Y Level 29 Estamos a 4 niveles Y recuerdo Que en el túnel Roca Vamos a utilizar Bastante Alessix Porque Hay bastantes Montañeros O gente Con Pokémon Tipo Roca Vale Esta tía Tiene un Meowth Para utilizar Recurrente Tres Vale Lo matamos Ahí está Level 26 Cuidadito Cuidadito Vale Voy a poner primero A Charmeleon Que creo que tiene Garra Metal Con lo cual Si tiene Geodud Puede Darle con Garra Metal A tope Garra Metal Lol No No me jodas Ha fallado El Garra Metal Tío Ha fallado El puto Garra Metal Ya está O sea Ya está O sea Ya está El puto Garra Metal En serio Lo ha fallado Tío Onix Magnitud A tope Venga O sea Que no se hable De esto Que no se hable De esto Por favor Se hablará De esto Estoy segurísimo Que se hablará De esto Tío O sea Mi starter A tomar Por culo Por un Garra Metal Que le podría Haber matado A tomar Por culo Charmeleon Tío O sea A tomar Por culo Charmeleon No me lo puedo creer No me lo creo Tío No me lo puto Creo Esto Esta mierda Es increíble Tío Esta mierda Esta mierda Que acaba Que acaba De pasar Ahora Es increíble 20 Pokémon Tengo 20 Pokémon Piedra Eterna Vale No me interesa La Piedra Eterna Tengo que ya Meter A mi Charmeleon O sea Vale Sin más Charmeleon Ha sido Útil Buen starter Pero Llegó tu turno De morir No hay nada más Que decir Vale No hay nada más Que decir Vale Por cierto Nueva ruta Y nuevo Pokémon Que se me había ido Completamente De la olla Esto Vale Esto es nueva ruta Ruta 9 Sería Un Eter Bien 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 Esto es ruta 9 ¿Verdad? Nuevo Pokémon A ver Nos sale Un Spearow Vale Spearow Ya lo he capturado O sea Y lo cambié Con lo cual Me permitís Siguiente Pokémon ¿Verdad? Un Spearow Vale Spearow No quiero Ratata Tampoco me vale Ekans Bueno A ver Ekans A ver Que hago contigo Ekans Vale Mochila Pokeball A ver La Pokeball Te capturas ¿Verdad? Ekans Vale Se va a llamar Se va a llamar Este Ekans A ver A ver Que mire Un momento Se va a llamar Boxhead De Boxhead Ruiz Un Un Suscriptor Ahí está Boxhead Box Geat Ahí estamos Venga Boxhead Y a ver En esta ruta Que nos sale Lo de Charmeleon Me ha cabrado muchísimo Estoy afectadísimo Un Ekans Vale No me vales Venga a ver Que nos sale más Un Spearow Tampoco Ekans Tampoco Creo que salían Voltorfs Si no recuerdo mal Por aquí Vale No me sirve No me sirve De nada No me sirves Tío No me sirves Vale Voltorf Primer Pokémon De ruta Vale Electrof Hay Pokémon Eléctricos Mejores Que cumplen La función De Voltorf Vale Pero Voy a capturarlo Venga Se va a llamar Se va a llamar Pokéball Tío Porque tiene cara De Pokéball O sea Se va a llamar Así O sea Espera Pokéball Pokéball Se va a llamar Así Po Que Pokéball Ahí está Nuestro querido amigo Pokéball 19 minutos De vídeo Voy a dejar El episodio Ya por aquí Yo creo A ver A ver Que Pokémon Por cierto He dejado No lo sé Ya Que he hecho Vale Tengo a Boss Jedi Voy a meter Yo creo que A Lessix Primero Voy a combatir Aquí Contra esta tía Espero que no me dé Problemas Esta tía De aquí Va a hacerle Ácido Uh Ácido Chaval Le quita un montón De DPS Ácido Y otro ácido Venga Vale Y vamos a capturar Primer Pokémon De ruta Y lo voy a dejar Ya por aquí Porque a ver A ver A ver A ver que nos sale Túnel de roca Por favor Que sea O un matchup O un geoduth Por favor Te lo pido Te lo pido Te lo Puto pido Vale Primer Pokémon De ruta Y es Nada más Nada menos Que un Zubat Me cago en la puta Tío Pudiendo haber Pudiendo haber salido Matchup Me sale un puto Zubat Y es que ahora Me saldrá Matchup Tío Solo por tocar Los cojones O sea Zubat También Madre mía Pues sin más Venga Hasta luego Venga Me retiro del juego Tío O sea Me retiro A ver si alguien De mi equipo Puede aprender Destello Y ya Acabamos El capítulo Por hoy Y seguimos En el siguiente A ver Destello Destello Por favor A ver Destello Puedo aprenderlo Astro Miauz Puedo aprenderlo Me da que si ¿No? Vale Vale Voy a sacar Aquí a Voy a quitar Aquí a Ekans Ahí Mochila Tuo MTMO Destello Vale Puedo aprenderlo Astro Con lo cual Digo Mendoza Con lo cual Vale Perfecto Curo a mis Pokémon Vale Y A ver Vamos a Guardar Partida Aquí Corremos Peligro De extra Levelear Debido a Vale A ver Siendo sinceros Voy Igual Leveleo Un poquito A Oh Es que Aquí Aquí Solo va a Quedar la Opción De Levelear A A Lesix Tío O a Orfa A Orfa Yo creo Porque además En el cuarto Gimnasio Orfa No va A Combatir Porque No le Va a Dejar Yo Porque Es tipo Planta Con lo cual Nos haría Bastante Pupita Así que Venga Nos vemos En el siguiente Capítulo Espero que os Ha gustado Y hasta Otra Chavales Adiós